Le damos la palabra, dos minutitos, al diputado José Luis Ramón, presidente del bloque de equidad, usted lo federal, y que va a hacer el uso de la palabra por pedido de la diputada Ávila, que integra la comisión, miembro de su bloque. Le pido lo más corto posible, así ya escuchamos las respuestas del presidente diputado. Muchas gracias, señora presidente. Ingeniero Cafiero, es un gusto que esté en esta comisión dando unas explicaciones que son, la verdad, muy satisfactorias, sobre todo viniendo de un hombre como usted, que tiene este compromiso con el cooperativismo y el mutualismo. Yo me quiero permitir, para ser breve, porque el tiempo es como un tirano en esta situación, pero no quiero dejar de dirigirme a usted para hacer una pregunta concreta en relación a uno de los objetivos que tiene esta comisión, que es el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Y resulta ser que en este periodo de aislamiento obligatorio, social, cada familia que está ubicada en los lugares más remotos de la Argentina, puesto en aislamiento una familia, pasa a ser un alto consumidor de electricidad, de gas, de conectividad, y ni que hablar de alimentos, de medicina y educación pública y privada. ¿Por qué le quiero hacer esta pregunta desde esta comisión en relación a la participación de las organizaciones no gubernamentales en la toma de decisiones del gobierno federal, cuando se trata de resolver el tema de cómo se va a prestar el servicio eléctrico de gas o de conectividad, si se va a cobrar o no en este periodo de aislamiento obligatorio? Porque más allá de que son un servicio público, se han transformado estos servicios en una familia que está aislada obligatoriamente, en una primera necesidad muy difícil de que una empresa prestadora del servicio de electricidad, de gas o de conectividad, vaya y provoque el corte en una familia. ¿Y por qué se lo digo? Porque el sistema cooperativo también está muy involucrado en esta situación, y para que nos podamos poner de acuerdo de quién estoy hablando, hay una parte de la sociedad muy vulnerable en épocas normales, que son aquellos que tienen la asistencia del Estado, la Asignación Universal por Hijo, es decir, todo aquello que el Estado está sosteniendo. Pero hoy, en esta emergencia, las familias que están haciendo el aislamiento obligatorio social son familias de una parte de la sociedad que no está cubierta por el sistema del Estado, y en donde el consumo del gas, de la electricidad y de la conectividad se transforma en un hecho muy fuerte para una familia, sobre todo, pensar en cómo se va a pagar y de qué manera va a actuar el distribuidor al momento de que no haya un pago de una factura, si le van a cortar la electricidad, el gas o la conectividad. Es serio, es delicado. Y vemos desde la sociedad civil que las organizaciones no gubernamentales no están participando del proceso de la toma de decisión del Poder Ejecutivo. Pregunta concreta, el INAE, más allá de que su función específica son las cooperativas y las mutuales, que si tiene pensado desde su organismo tomar contacto con el Poder Ejecutivo para que participen las organizaciones no gubernamentales en la toma de decisiones sobre la prestación de estos servicios, sobre si se les va a cobrar o no, que va a pasar a ser un tema central y si las distribuidoras, en donde hay muchas cooperativas y muchas asociaciones que representamos a través de la cooperativa y que proveen estos servicios, van a provocar el corte de electricidad, de gas, de conectividad o un servicio de estos considerados esenciales. Muchas gracias, ingeniero. Y gracias, señora Presidente. Esta pregunta la estoy haciendo en representación del Bloque de Equidad Federal para el Desarrollo de nuestra Cámara. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, diputado.